Esta semana la División de Investigación de Robos de la Dirincri logró la captura y desarticulación de dos peligrosas bandas de peperas conocidas como las Chukis de San Jong y las Forajas del Milagro 2. Estas mujeres fueron intervenidas luego de robar las pertenencias de sus víctimas. Así como lo hicieron hace unos meses con este sujeto, a quienes ingresaron a este hostal y luego lo sacan dopado, volvieron a hacer lo mismo las llamadas Chukis de San Jong, quienes fueron intervenidas tras pepear a este otro hombre en San Martín de Porres. La primera banda criminal, la Chukis de San Jong, dos féminas, un varón, quienes buscan en discotecas y bares a víctimas, personas bien vestidas, que están gastando regular dinero, consumiendo, se acercan. Y es que las apodadas peperas no descansan ningún día, pues saben cómo ganar dinero mediante sus encantos por el que hechizan a sus víctimas, que en su mayoría son varones, a quienes se interceptan en bares y discotecas, donde estas inquietas mujeres se mueven como peces en el agua, así como lo hacían las Forajas del Milagro 2 en Santa Anita. Sepa cómo la policía, a través de los agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, lograron la captura de estas peligrosas bandas de peperas, que poco les importa la vida de sus víctimas, a quienes una vez en sus manos, les sustraen hasta el último centavo, con la ayuda de sus cómplices. Después de que me dijeron que vaya, yo me acerqué, pero yo no me acercaba a este hotel, nada, yo me quedé en la esquina nomás. Las chucris de San John eran el terror en Lima Norte, pues más de una vez sorprendieron a un incauto que cayó rendido, ante la coquetería que estas mujeres repartían en bares y discotecas, donde en abril de este año, habrían captado a este sujeto, con quien alias la Negra Darlín, junto a otra chica, ingresan a este hostal, y minutos después, ambas lo sacan aparentemente pepeado. Llevan una botella de agua, muchas veces con clonacepam, conversan, entablan una mitad, les hacen ingerir estas pastillas, y ya luego que las pepean, se los llevan a un lugar, y empiezan a tratar de sacar dinero de su tarjeta de crédito de débito, con un POS que utilizan muchas de estas bandas. Esta misma modalidad de seducción habría intentado repetir Darlín Altamirano Mires, junto a Mireya Lunas y Fuentes, alias la flaca Mireya, hace unos días cuando llegaron a bordo de este auto con su nueva víctima, quien luego de bajar del vehículo, pierde estabilidad y se cae, sin embargo, las llamadas chukis de San John, logran reponerlo, y llevarlo a una habitación, para robarle su dinero, y minutos después, huir. Buscaban en cierta discoteca, un lugar conocido como La Calera, llegaron, ubicaron su víctima, una víctima, lograron pepearlo, llevarlo a cierto lugar, un supuesto hospedaje, a un hotel, querían retirar dinero, sin embargo, la policía lo capturó en flagrante delito. Las chukis de San John tendrían la misma modalidad delictiva, que la banda conocida como las Damas de la Muerte, quien en marzo de este año, acabaron con la vida de un hombre, a quien doparon, para robarle dinero, y luego abandonarlo en una calle de San Martín de Porres. Muchas de ellas utilizan este cronacepam, el cual a las personas le da somnolencia, lentitud en los reflejos, a un lado el alcohol le puede quitar la vida. Ya una de las bandas criminales que capturamos en marzo de este año, las Damas de la Muerte, buscaron una víctima, eran tres víctimas, una de ellas fue encontrada en la vía pública sin vida. Tal como lo muestra este video de seguridad de una discoteca, así se mueven estas mujeres de la noche, donde luego de pasearse, identifican a su víctima, buscan acercarse a ellos y hacer contacto visual, para luego emplear sus armas de seducción. Toda una secuencia de tácticas que concluye suministrándole en la bebida sustancias que causan su ondolencia, y que permiten dejarlos vulnerables, para luego robarles dinero, con la ayuda de un cómplice como este sujeto, que espera con el POS en la mano, para pasar la tarjeta de la víctima, y copiar la clave. Bajo este mismo patrón, Estefany Raquel de la Mar, de 28 años, alias Abejita, y Carolina Estela Ríos Usaki, de 31 años, alias Blanquita, fueron intervenidas tras pepear a sus víctimas, dentro de un vehículo en Santanita, donde integran la banda, las forajas del Milagro II. Y hay una discoteca bombar, la taberna, donde seleccionaron a dos víctimas, dos personas que venían consumiendo, dentro de la discoteca, dentro de este bar, se acercaron, entalaron amistad, lo pepearon, y se los llevaron a cierto lugar, con el supuesto taxista, que es parte de la banda criminal. Ambas cayeron en flagrancia delictiva, junto a Leonel Jordi Guamán, a lejos de 30 años, alias Tunqui, quien tenía en su poder, este POS, para robar dinero, de las cuentas bancarias, de los pepeados. Con el cual ellos, primero tratan de hacerles, engañar que pague, que marque su clave, para que haga un pago del taxi, del hotel, o de cualquier consumo. Lo hacen marcar muchas veces, para que graben la clave, de la tarjeta de crédito, de débito, y luego, que ya está pepeado, inconsciente, el agraviado, hacen los retiros correspondientes, y totales, del dinero. Darlene Altamirano, y Mireia Luna, integrantes de la banda, Las Chukis de San John, habrían actuado, en complicidad, con Luis Fernando Pajuelo, Ríos de 28 años, y junto a las mujeres, fue trasladado, a la dirinclis, de la avenida España. Después de que me dijeron, que vaya, y me acerqué, pero yo no me acercaba, a este hotel, nada, me quedé en la esquina, no más. Para la policía, este sujeto, sería el brazo armado, de la banda, pues en su celular, se le encontró, un video, mostrando, un revólver. Ese video, si son tiguales, pero es tuyo, es tuyo, es tuyo, yo acepto, que si soy pedido. Y se les encontró, un arma de fuego, siempre actúa, esta banda, entre dos féminas, y un varón, y un vehículo, que lo transporta, como un supuesto taxista, pero es parte de la banda. Tanto las forajas, del milagro 2, como las Chukis de San John, vienen siendo investigadas, por la división, de robos de la dirinclis, pues no se descarta, que estas mujeres, estén involucradas, en otros hechos delictivos, de robo, y hasta homicidio. Será finalmente el poder judicial, quien determine el futuro legal, de los detenidos, que fueron intervenidos, por la policía, en flagrancia.